Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo, se murió Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo, se murió Sentimiento, Dorito Sentimiento Sentimiento, Dorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de mafada, cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la gloria, cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi amor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de pensar que no tengo vida desde que te marcha y no reconozco Me duele la cabeza de pensar que no tengo vida desde que te marcha y no reconozco No regreses, pues al fin y al cabo Lo que ayer sentías enfriado Pues tú misma lo has matado Y en el fondo del mar lo sepulté No pierdas más tu tiempo y lárgate Ya yo te he sacado de mis sienes Y mi alma te aborrece Se me fue el encanto Ya no quiero ser ese payaso En tu circo de maltrato Porque de estar sufriendo me harté Y hace tiempo que a tu cuerpo renuncié O te vas tú o me voy yo Pero esto no puede ser Voy a volar a otro cielo Y enredarme en otro pie No te aguanto un día más De mí no te burlarás Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás O te vas tú o me voy yo Y es que ya yo me cansé Porque al filo de mentiras Tú mataste mi querer Prefiero una soledad Ella no me engañará Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás Pachateando Pachateando Siento por ti un amor tan profundo Que a veces me hace llorar No te me ausentes Que juro La soledad me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena Me enfermo Regresa ven No te ausentes mi reina Si tú no estás Yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena Me enfermo Regresa ven No te ausentes mi reina Si tú no estás Yo no como ni duermo La vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman Mis labios reclaman tus besos Mi cama es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena Me enfermo Regresa ven No te ausentes mi reina Si tú no estás Yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena Me enfermo Regresa ven No te ausentes mi reina Si tú no estás Yo no como ni duermo Ya lo nuestro se acabó Esto ya está decidido Ya yo no quiero vivir más junto a ti Tú no supiste valorar los sentimientos Que yo guardaba en mi alma para ti El juramento que ante Dios los dos hicimos Para ti no valió nada De mi parte yo cumplí Yo a ti te daba un amor puro y sincero En cambio tú solo me hiciste sufrir Prepara tu maleta Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te borré Prepara tu maleta Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te saqué Pachateame mamá ¡Gracias! 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 La Exploración Como comprenderlo es tan complicado el corazón Como el sentimiento se deja derrotar por la razón Uno para el otro fuimos desde siempre sin duda Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Oh gala, entiendas que no, que nadie va a amarte como te amo yo Oh gala, se caiga esa venda que impuso en tus ojos Oh gala, que todo tu cuerpo te exiga volver al calor de mi cuerpo Oh gala, que tú, oh gala, que yo, ojalá que nos amemos de nuevo Sentimiento, chorito Sentimiento ¿A quién le cuento en este bar mis sufrimientos? ¿Con quién me iré a desahogar si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Canto entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados son un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentías celos ni rabia Si me decía que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, una foto y tus cartas Dices que apuestan nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Y dime que hoy no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ven, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Dice todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no he podido Dice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo tras Tu juventud Aquí sabe Y no te odio Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz ¡Ay mamá! Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré Y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Y me dejas Que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Que tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón Pa' que me diste sentimiento Si eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme Que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidí adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Sentimiento Torito Sentimiento Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan Porque no vienes Porque no vienes Y te digo lo mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Mis sufrimientos Más impotentes Más impotentes Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname la vida Me dirás Basta ya Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Me besaban Que él amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Tú Apriétame Mamá Mamá Amigando ¿Pero tú no vas a tapar el pueblo? Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones, lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mínteme No me importa, creeré lo que digas tú Yo no te he visto con él, si lo jurás tú Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor Tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor Tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor decirlos Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón, si te vas Reenseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Reenseñame cómo te olvido Sentimiento, Torito Sentimiento Sé que estás nerviosa, es tu primera vez Te tienda todo el cuerpo, estás llena de ansiedad Fue mucho el esperar y hoy por amor Tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte lentamente en la piel Muy delicadamente mis labios bajarán Y sentirás corrientes semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará Niña, ya niña no será Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Para vos que se ama Para vos que se ama Muchachita Para vos que se ama Más no serás Más no serás Vaya a tema mamá Si yo me muero y tú no me llores No engañes a la gente con tus dotes De actriz profesional no vengas a alegar Que me quisiste como a ningún otro hombre Si yo me muero y será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, mujer sin compasión Yo fiel idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo ni jugar La última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón Iba a morirse por tu amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor alguna vez Puede que muera en esta vida Por una buena mujer Por una buena mujer No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Y tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás ha sido mía Aquí está la puerta Temas de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencioné A soportar los latifazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y a aceptar que junto a mí ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mí mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis penas Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi aguento Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento 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 Yo te entiendo Si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos De tus labios De tu cuerpo Pero nunca tu olvido Maldita sea la obra No pensé Te fallé Y me arrepiento Y es por eso Que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Ni por un instante Pienses en negarme Júrame que no Yo te entiendo Si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos De tus labios De tu cuerpo Pero nunca tu olvido Maldita sea la obra No pensé Te fallé Y me arrepiento Y es por eso Que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo Al que me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que Sentimiento Torito Sentimiento Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía lo mía Yo Ay que será de mi A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Y me fascina Sin ti yo no hay o noche No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Para amarte Estás escuchando Las mezclas de DJ Santana Me llamas Para decirme Que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por una ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor En su mano Muy poco duro Una rosa Que le fui a dejar Pues decí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No se ve dónde está Que el valor Y mis errores Yo reconocí Pero su silencio Se rompió La rosa Y hoy empezó a decir Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame No, no, da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Me dolió Hasta el alma Eso me hierro Terminó Y yo sin poder Lo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor No, no, da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No, no Pa' que lo engañe Que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas que quizás no entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio Ay pa' que compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar ¡Bachateame mamá! Sentimiento, torito Sentimiento Se saltaron los toros otra vez Olvidarme de ella Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla Esa mujer me tiene sufriendo Su amor muy dentro de mí está viviendo Y por más que yo le expreso mis sentimientos Su amor no logro tenerlo Yo tengo que buscar una salida No puedo así seguir con mi vida Y aunque yo la siento amar La voy a arrancar de mí Y aunque no quiera mi corazón Tienen que aceptar mi decisión Porque los dos estamos sufriendo Ay, por la misma situación Y aunque no quiera mi corazón Tienen que aceptar mi decisión Porque los dos estamos sufriendo Ay, por la misma situación Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla No puedo tenerla No puedo tenerla Tengo que olvidarme Olvidarme de ella No puedo tenerla No puedo tenerla Tengo que olvidarme Olvidarme de ella A ti, morenita A ti, morenita, quiero decirte como te quiero Te voy a confiar Te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón Siempre soñé Eres solo tú la única mujer que mira en mis ojos Eres solo tú la que yo en mi cama siempre soñé Y si tú me quieres un poco de amor de fe y esperanza Mi felicidad no se acabará Mi felicidad no se acabará No se acabará Y si tú me quieres un poco de amor de fe y esperanza Mi felicidad no se acabará No se acabará Morenita eres tú, que en mi cama soñé Morenita eres tú, que en mi cama soñé Antes de conocerte te vi, y a mi lado siempre te vi Y en mi talla siempre te vi, que yo siempre te vi Morenita eres tú, que en mi cama soñé Morenita eres tú, que en mi cama soñé Si no es feliz También eres tú la parte final de todos mis sueños Y cuando despiertes quiero tenerte cerca de mí También eres tú la parte final de todos mis sueños Y cuando despiertes quiero tenerte cerca de mí Te despertaré con una canción de cada mañana Y en la noche yo te voy a dormir diciéndote Morenita eres tú, que en mi cama soñé Mía, ahora sé que ella es mía Mía, pues la amo y me ama Mía, porque ella me ha brindado comprensión Mía, porque todas han jugado con mi amor Mía, aquí en el pecho Mía, porque yo la quiero Mía, porque tú le engañabas Mía, por dejarla tan sola Mía, porque es viejo lo que tú le puedes dar Mía, porque soy el cuerpo en que ella quiere anclar Mía está en la sangre, mía para siempre Mía, porque yo la quiero La quiero, la quiero Déjala, déjala, déjala Sigue tu camino, bebiendo de otro vino Déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Mía, si tú no vales nada Mía, porque un día estaba sola en el portal Mía, porque un día estaba sola en el portal Mía, porque un día estaba sola en el portal Mía, porque entonces comprendí su soledad Mía está en la sangre, mía para siempre Mía, porque yo la quiero, la quiero, la quiero Déjala, déjala, déjala Sigue tu camino, bebiendo de otro vino Déjala, mía Déjala, déjala, déjala Mía, si tú no vales nada Olvídala, porque ella es mía 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 ¿Ya la conseguiste? Sí, tu es feliz Lo máximo producido Déjame, participar en tu juego Déjame, que alguna vez sea tu dueño Déjame, que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Seré tu almohada Y cuidaré tus sueños Seré tu espejo O quien te dé un consejo Corazón gitano Para robar tus secretos Yo seré lo que tú quieras Con tal de no estar tan lejos Intentaré Que no tengas que buscar El calor De un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Déjame, participar en tu juego Déjame, demostrarte que puedo Déjame, que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Intentaré Que no tengas que buscar El calor De un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Seguimos Seguimos brindando la cerca Se sepan los toros Intentaré Intentaré Que no tengas Que buscar El calor De un amor que no sea el mío Quiero que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Déjame, participar en tu juego Déjame, demostrarte que puedo Déjame, participar en tu juego Déjame, demostrarte que puedo Déjame, participar en tu juego Déjame, demostrarte que puedo ¡Feliz! Yeah, yeah, yeah Di que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito, deja tu miri, miri Que tú tienes siete caras Tú lo quieres un arco iris Yeah Di que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito, deja tu miri, miri Que tú tienes siete caras Tú lo quieres un arco iris Y se miri, 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 miri bin Tú eres un arco iris Y se mire, miri, miri, miri Miren, miri, miri Tú eres un arco iris Luego hago un escribir periódico En IG como mesías Prefiero usar prendas falsas Que prendas que no son mías Te estás mamando en todos los coros Tu boca está derretida Dicke que son gantes con sus Hz Se compara con Jaycee No llegue en el JC Penny Vale más que todo tu vidas Un muñequito de mi tiny Ustedes de esos puestos tienen más cara que un penny Ninguno sale conmigo ni conversos, Benny Barney Deja el Instagram en vivo, tu vida no interesante Tú eres fanático lambón o cantante Ya, llega a melea los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de gondones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Baje con el flow, baje con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baje con el flow Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trampao' pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mí me muevan su nalgota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo el land flow como yo Ninguno con pila de cotorra como agua viento un cubo Llegame le Mírala Ready pa' la calle y no le importa na' de lo que dice No tiene hora A ella háblale de dinero y de su flow Victoria's Secret Porque le gustan los viajes Tabaco y tatuajes A ella háblale de pasajes ¿Por qué? Es que nada más sabe salir Mucha boca y discoteca A ella háblale de refill Y de mucha buena feca Sale y llega la hora que quieran porque a nadie ella respeta Y se pone uno vestido y se le sale hasta la teta Esa tapa nadie respeta Esa tapa nadie respeta No tiene hora que quede